¿Qué es el movimiento subversivo de Aragua? En dicho movimiento se encuentran comprometidas algunas unidades de esta guarnición. En el resto de la República existe la más absoluta tranquilidad. El Gobierno está recibiendo manifestaciones de todos los sectores de adhesión a su causa y ofrecimiento para combatir con las armas en la mano en defensa de los principios sagrados que involucran el fortalecimiento de la nación y el cumplimiento de un destino superior. El 1 de enero hubo trecho y Martín Parada de la aviación se levanta contra Pérez y Néz. Primero con el levantamiento de los militares del primero ya se hizo evidente las contradicciones entre los militares y que los militares estaban contra la dictadura y luego la onda patriótica. El primero de enero fue cuando surgieron los militares, pues entonces eso quedó así porque aparte de que las bombas que tiraron, hubo dos que no explotaron y otras que operaron a varios centenares de metros del blanco que era la seguridad nacional. Años de dolor costó a Venezuela ver encendidas las luces que alumbraron el camino de su liberación. Llantos de madres, de viudas, de esposas, de hijas y de hermanas alimentaron a manera de óleo santo la lámpara donde prendió al fin la gran hoguera que purificó el cuerpo de la patria. Ese fuego poderoso que no debe dejarse apagar por considerarse ya ganada la batalla. La junta patriótica fue la que llamó a una huelga el 21 de enero. Una tal junta patriótica que nadie sabía quién era. Se inundaban al país con volantes y con cosas de esas en los que participaba todo el mundo. Los estudiantes, las iglesias, las universidades. Del 1 de enero reafirmó en la junta patriótica la convicción de que mediante una operación unida de las fuerzas armadas y el movimiento popular era posible derrocar al gobierno. Es así que la junta patriótica conformada por representantes de todos los partidos políticos acordó intensificar las acciones populares contra la dictadura. Entonces eso hizo que además en la calle los sectores populares y no solamente en Caracas sino en las grandes ciudades del país estuvieran prácticamente arrestiados. Entonces se puede hablar de un momento insurreccional y el error está en haberlo dejado pasar. Una reacción popular porque ahí fue cuando realmente comenzaron a bajar los barrios. La gente se molestó enormemente con todo lo que estaba pasando y entonces en Caracas se crevió realmente una especie de revuelta popular. La primera jornada, la que corrió como un río hasta lograr el estrepitoso derrumbamiento de la infame dictadura de Pérez Jiménez, ha sido uno de los hechos más gloriosos de nuestra historia. Estallando el corazón de júbilo y de orgullo, Venezuela en arbola como la mejor bandera, la sangre fértil de sus muertos y comprende que ha firmado con su sangre el más noble y el más quebrantable de los compromisos. Miguel Otero Silva Ahí nos encontramos varios, entre ellos Teodoro Pecófilo y Teodoro se paró en un tanque y habló y yo hablé en otro tanque a la masa. Aquí viene el chiste, pues, de mi vida. Se me acerca un oficial de la aviación que llegaron, que habían llegado con los tanques y otro grupo de militares y se me acerca el oficial. Gregorio López García, no me olvido su nombre, y me dice, Douglas, ¿y qué haces tú a ti como un pendejo? ¿Cómo es eso? Me molesta. Me dice, ¿ustedes aquí como unos ridículos tratando de hacer presos, de agarrar a unos policías para que no se vayan y liberar a los presos mientras que los ricos se están distribuyendo el poder en vidas flores? Eso fue un impacto, tuvimos que salir a la vidas flores. El pueblo ha librado una gran batalla al derrocar la tenebrosa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, convertido en fatal sordina para las palabras que intentaban expresar el clamor de la justicia y las ingentes necesidades del pueblo. Los venezolanos han vuelto integralmente sobre su propia historia, ultrajada y vilipendiada por los simuladores de un patriotismo que sirvió de máscara a la entrega de nuestra dignidad y nuestra riqueza. Mario Griseño y Ragorri En Estados Unidos se firma precipitadamente un acuerdo, creo que es el 5 de enero, firmado por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Eugenio Mendoza. Fíjate tú, es una ruptura con la Junta Patriótica de aquí. Entonces no podían querer lo que la Junta Patriótica creía, que era una huelga general. Hugo Trejo ha debido pasar a ser miembro de la Junta de Gobierno esa misma noche. Lo estaban coreando también. Y más bien, habían metido a dos oficiales de los que estuvieron defendiendo a Pérez Jiménez. Menos mal que el pueblo los derrotó en la propia madrugada. A los 48 años los mandó a sacar. El pueblo manifestando el contra. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba y la raza. Se combinan para sacar a Hugo Trejo porque era una cosa explosiva. Daban conferencias en las distintas instituciones militares y tú te imaginas. Yo me acuerdo que a varias de esas conferencias yo fui a acompañar a Gustavo Machado. Pero están sacando de un calabozo a Hugo Trejo que había estado preso todavía con barba. Y lo llevaban aquí, creo que era Manu y Camero, no me acuerdo, pero lo llevaban aquí en Ombro. Y le dije, usted va para la presidencia de la Junta de Gobierno y salió Pérez Morales que era F de Estado Mayor con el grado de coronel y se le cuadró al que era teniente coronel, o sea, de menor jerarquía y se le cuadró a sus órdenes. Se le puso. Y si ya Hugo Trejo era estaba elevado porque había que había roto la unidad de la Fuerza Armada y le había dado impulso a todo el mundo. Es una Junta de Gobierno que prácticamente sí está dirigida por militares. Que esos militares tienen la virtud de apostar a la transición a la democracia. Y empezar a permitir la dinámica de reorganización de los partidos políticos, los medios, todos los sectores, trabajadores. Lo que no se suele decir es que está totalmente mediatizada por un sector que es un sujeto político, fe de cámara. Tiene que ver con la llegada de los grandes dirigentes históricos de los partidos. Los partidos son, estoy hablando desde ORD, y cuando uno habla prácticamente de Hobbit, hay otra gente para llegar a la raga. Hay mucha gente y cuando llegan estos dirigentes sí empiezan a llevar la dinámica hacia otros lados. Y la estrategia que utilizan es prácticamente hacer que implosionen la Junta Patriótica. Porque hacer que desapareciera iba a ser muy valvista. Pero lo que hacen es con una dinámica que es de prácticamente pervertir la dinámica política, lo que dicen es que se tiene que ampliar y ampliar y a la medida en que la vuelven de 200 miembros nunca se ponen de acuerdo. Y entonces, un poquito después del 23 de enero fue cuando cuando vinieron fueron llegando poco a poco los líderes que estaban expulsados en el país. Ya se había firmado, o sea, ya se había llegado a un acuerdo en una reunión en Nueva York. Aquel fue un momento histórico que ha podido ir trascendentalmente mucho más allá de dónde llegó. Y que en cierta forma comenzando no te podría decir que el 23 de enero de esa madrugada es la primera derrota de la revolución venezolana para ese tiempo. Una de las medidas que se tomó fue lo que se llamó el plan de emergencia. El plan de emergencia prácticamente no fue creado por el propio las razabas como polito, más bien fue obra de ese sector que después se transforma en el pacto de punto fin. que fue una especie de subsidio al desempleo. Una medida populista para apaciguar socialmente a la gran masa popular que está reclamando cosas, que está reclamando derechos políticos. La nueva star fue adecuada a la 48. El vicepresidente y la mrs. Nixon toured South America y encontró anti-americanismo cortado por fermento y problemas económicos. Caracas mobs atacaron a la mrs. en su auto y un climax a su tour. Próximo comunistas led mobs en Perú han stoned al vicepresidente. La llegada de Nixon fue una manifestación esto no fue una manifestación de antiguo eso fue una manifestación de estudiantes con el que movilizaron al pueblo y Nixon no pudo entrar al país. Vicepresidente Nixon arrives en Venezuela last stop on his South American The catcalling mob is kept at bay at the airport as the Nixon enter their cars closed cars for the first time on this trip a precaution that perhaps saves their lives for the Caracas outbreak exceeds the darkest expectations. Desde la UCB todo el mundo empezó a acosar al carro que llevaba Nixon y no lo dejaron llegar al panteón que estamos aquí muy cerca y lo Nixon llegó el 13 de mar del año 951 estaba recién caída la dictadura ya cuando Nixon había sido mandado por el vice Jaume el vice Jaume era el presidente y Nixon el vice presidente Nixon tenía la misión de hacer buenas relaciones con todos los países de América pero en el Perú la lucha de San Marco le pegaron una pedrada a la cabeza y vino aquí vendado bueno cuando Nixon desembarca en el aeropuerto de Maiquetía ahí lo recibe una manifestación una estación bueno luego lo montan a Nixon con la raza y se viene hacia la avenida Azucar en la avenida Azucar recibió la manifestación de tiran piedra al carmen mientras tanto y ahí donde estaba yo yo era cursaba el último año el instituto de comercio de sexto Michelin que quedaba al lado de la trevella en la plaza Caracú ahí nos reunimos a Bolíseo y con una pancarta que le decían Nixon dos vamos Nixon vete a casa en español total que esa cantidad de muchachos con los cuales estaba yo desde hace años fuimos al Partido Nacional hicimos ahí una barricada y cuando llegó el carro de Nixon junto al botar para Nixon una muchacha de la trevella le quitó la corona que llevaba allá para el Partido le iba a rotar una levita al Partido de la República y a mí un señor Iván Lucas que estaba de casa nosotros hablábamos en la en la puerta del Panteón y dijimos vamos a permitir que un lacayo del imperialismo yán pise el recinto de una reposa los restos de nuestra libertad y empezó la multitud estudiante gritamos Nixon no Nixon no me arrasaba cabana Dios daña Dios la arrasaba y los señores usted sabe que esto es una visita diplomática y yo le doy a usted que no sea tan tan agresivo y como lo hicieran pero todo el mundo dice ¡No! 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 Y le decían a la arrasaba y cosas porque es que la arrasaba era el presidente de ese encargado no le quedó más remedio y le decía bueno el señor creo que la mente mucho cuando usted tiene que retirarse en el plan usted sabe que a los estudiantes también entonces Nixon le dijo esto no parece estudiante mientras tanto mientras tanto en una base naval norteamericana en Puerto Rico estaba reunido los marinos porque la intención era que el copo le rescatan a Nilce y aquí desde Yaquecaraca pero entonces llegaron los días de la época Juanito Villalba luego lo vio en Cancún y Caldera y tomaron la emisora diciendo que no eso no es posible que nosotros vayamos a llegar a otra cosa entonces un poco asustado un poco asustado se tocaron que Nixon se retiró y nosotros lo tomamos para la época ¿no? ¿no? Se sabe que se movilizó la marina estadounidense eso después se tradujo en una serie de negociaciones con el gobierno norteamericano que no se dice absolutamente nada de eso las reglas de juego y esas reglas de juego fueron los que llevaron a la firma del pacto de punto fijo en las elecciones una vez proclamados los resultados todos los candidatos que no habían salido vencedores pues acatarían sin reservas al candidato que saliera electo el pacto el pacto de punto fijo firmado el 31 de octubre de 1958 fue un acuerdo de gobernabilidad mediante el cual los actores políticos y sociales junto a Fede Cámaras la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas se comprometían a defender la democracia representativa como forma política y al capitalismo en el ámbito económico segundo el candidato que saliera electo se comprometía a ser un gobierno de unidad nacional es decir que no sería un gobierno de partido que no sería un gobierno monocolor que se formaría un gabinete con gente de todos los partidos inclusive independientes pero eso sí dependiendo no de su militancia política sino de su capacidad para el cargo y tercero que una vez decididas las elecciones cualquiera que fuera el que gobernara ese gobierno de unidad iba a comprometerse a desarrollar un programa mínimo común es que solemos leer el pacto el acuerdo y se nos olvida el programa mínimo común que todos los partidos suscribieron y este programa que es mínimo profundamente reformista es el que dice el que le da sustento al sistema político y al rumbo que iba a tomar el país la política de Rómulo Betancur era ni un solo caserío ni un solo distrito sino una casa del partido de acción democrática de que Wolfgang Arrasava sacó muchos votos en los principales centros de votación indudablemente que Betancur ganó estas elecciones y Caldera quedó después de Wolfgang Arrasava la diferencia era tan poca que quien ganó fue Wolfgang Arrasava los fraudes pero indudablemente si nosotros hubiéramos reforzado como te digo esa unidad con esos sectores y les hemos seguido vinculándonos como estábamos al pueblo nosotros hemos podido enfrentar ese fraude primeros días de 1959 cayó un rayo sobre el panorama político en América Latina la revolución cubana el acontecimiento más espectacular en la política continental de los últimos 100 años quienes no vivían en aquella época no pueden imaginarse la sacudida que significó la entrada de los barbudos a la barra ver a un puñado de revolucionarios que estuvieron aislados y perdidos durante meses en la montaña reaparecer victoriosos luego de haber derrotado a uno de los ejércitos más poderosos de América Latina fue una revelación una corriente de entusiasmo como no ha habido nunca y que creo que no ocurrirá en muchos años en América Latina recorrió desde México hasta Argentina la reacción inmediata fue una ola de peregrinaciones de la gente más radical del continente alabana la victoria revolucionaria despertó mucho optimismo en la juventud que había enfrentado las dictaduras de los años 50 que fueron sucediéndose y ayudándose unas a otras y que aterrorizaron a los pueblos de América Latina no hubo un país en el continente que no tuviera una cauda de exiliados y en el cual hubiese luchas clandestinas de minorías revolucionarias contra los servicios policiales de las tiranías la revolución cubana fue un estallido que revelaba que un grupo de guerrilleros podía derrotar a todo un ejército e iniciar una transformación de signo radical dominio Alberto Rangel el año de 1959 fue decisivo para todos los latinoamericanos no solo para la gente de izquierda sino también para la gente de derecha algo aconteció en ese año que cambió la relación de fuerza los puntos de vista las actitudes humanas y fue la revolución cubana liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista Mario Benedetti fue recibido también en el aula magna de la ciudad universitaria donde entró con los guerrilleros cubanos con los soldados cubanos que portaban sus ametralladoras y sus armas y su vestido y también fue recibido en las mismas condiciones por la asamblea nacional el congreso nacional que entonces era congreso nacional y por la alcaldía de caracas y aquí pues a la gente le pareció que era lo mejor del mundo que viniera el héroe porque aquí Castro tuvo su figura fue simpática en toda la américa latina por su lucha contra batista en respetuoso acatamiento de lo dispuesto por el soberano congreso que fijó la fecha de hoy para la iniciación del régimen constitucional acabo de jurar que cumpliré y haré cumplir fielmente la constitución y las leyes en ejercicio de la presidencia de la república pocos meses después el mismo partido que llevó a la presidencia Rómulo Betancur se divide la juventud liderada por Domingo Alberto Rangel y Simón Sáenz Mérida forman el movimiento de izquierda revolucionaria en el caso de la democracia la juventud que tiene una posición y tiene una fuerza determinante que después va a ser una fractura va a ser un movimiento de izquierda revolucionaria y también pocas semanas después el 24 de junio de 1960 Rómulo Betancur es víctima de un atentado con ciudadanos estoy hablándole desde mi cama de enfermo tendré que ser breve entre las heridas leves que recibí ayer una fue una quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las palabras no me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana vino una larga discusión en el comité central del partido para decidir si retiraba o no la base Estados Unidos se puso fuerte enérgico y tomó las decisiones prácticamente de ir a una guerra atómica se considera que es uno de los más grandes peligros que ha habido de guerra atómica a nivel mundial y eso influye para que la unión soviética retire la base Estados Unidos había bloqueado porque venían otros barcos y los bloqueos no los dejó pasar que traían cohetes y armamentos y Fidel se molesta primero porque Fidel no quería que se detuviera la lucha armada se presenta un ataque de Kennedy en las Naciones Unidas contra la Unión Soviética estando presente allí el propio Khrushchev y acusan a Rusia de tener una base militar atómica de cohetes atómicos en Cuba y mientras el mundo se encontraba en plena guerra fría aquí en Venezuela para 1962 se producen sublevaciones militares que marcarán referencia e inicio de la lucha armada que ya venía llevándose a cabo con las llamadas unidades tácticas de combate urbana y muy especialmente los caraqueños porque fue el epicentro de ese intento franco y decidido de insurrección popular del partido comunista y del MIR aquella campaña pictórica DRR y es el eslogan o la palabra de orden muy difundida del nuevo gobierno ya con los levantamientos armados frustrados derrotados de Carúpano y de Puerto Cabello no solamente en ambos movimientos figuran como actores miembros destacados de esos partidos parlamentarios tú lo referías a ese primer momento de la lucha armada casi que va del 59 60 al 63 es impresionante además por lo eficiente que es porque combina las cosas la dinámica de las UTC los golpes de Estado o sea el trabajar con infiltrarse dentro de la fuerza armada de parte del que eso funcionó y después lo cuento cuando se revisan los testimonios no se pueden burlar cruelmente de que bueno es que falló el rayo y lo juro que Carupanazo y Porteñazo los diferencia un mes pensé que estuvieron ahí de voltear toda la dinámica y eso es lo que llama mucho la atención o sea lo que sí me inspira es mucho el respeto por la decisión de quienes estuvieron involucrados yo pienso que esas grandes rentos militares son expresión de algo que me parece muy importante en este país este país es suyénero en el sentido de que hay militares que siempre se han identificado con el pueblo en 1958 comienzan algunas tomas de tierra pequeñas 59 siguen con Betancur y en el 60 cuando se produce porque la guerrilla creo que yo soy de ustedes allá nace primero en Caracas en los años 60 y 61 con Caracas insurreccionada la situación de la guerrilla hoy en día podemos catalogarla de cierta recuperación en relación al duro y largo proceso de crisis de dificultades que vivió en los últimos años con motivo de lo que se llama los acuerdos de Yalta del pacto de Yalta retiran su apoyo a la lucha armada en América Latina hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todo en general es una causa muy justa que es liberar a Venezuela y a toda América Latina le convenía una transición pacífica no un 23 de enero la historia es el estudio del hombre a través del tiempo ¿verdad? como es amplio hombre tiempo y espacio son los elementos que compone la historia que ha hecho el hombre como ser inteligente desde que apareció sobre la tierra hasta nuestros días en el 2008 muchos estuvieron y se sacrificaron en la época de la lucha pero si menos hay frases de Betancú impresionantes en esos años de 58 y 59 como cuando hay gente que sigue pensando que la democracia es el pueblo la democracia son los partidos cuando desde el aeropuerto los jóvenes era la juventud del PCB pero de acción democrática primero que los que iban a ser los ministros o sea los de la UCB todo el mundo empezó a acosar al carro que llevaba Nixon y no lo dejaron llegar al panteón que estaba muy cerca y lo escupieron y lo hacían entonces las fotos que hay subo la coche en vez pero la belleza la gente pateando el carro del vicepresidente de esta unidad la locura es que después le preguntan al arrasado que pensaba sobre eso y el dijo si yo hubiera sido estudiante también salgo a escupir a otro lado Douglas ¿te qué te arrepiento? primero de quizás de no haber comprendido mejor esos momentos que he tenido a donde se cometieron muchos errores y qué es lo que me lamento es que es un gran error histórico no haber metido una mentira haberle dicho algo de felicidad no no hay que tomar quisiera precoz de no Gracias por ver el video.